... Parece que se inicia la marcha, adelante Cristian. Retonamos la comunicación, Mario, desde la cuadra 49 de la avenida Arequipa, donde ya se hizo presente el primer ministro Juan Jiménez, así como las diversas autoridades, para el inicio ya de esta marcha, gran marcha anticorrupción. Entonces, ya se encuentran encabezando esta marcha el presidente del Consejo de Ministros, así como el Contralor de la República, y como las diversas autoridades de la República. Hay que mencionar, Mario, que el objetivo es sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la lucha contra la corrupción, que pasa por prevenir y denunciar estos actos de corrupción. Se inicia, entonces, Mario, esta multitudinaria marcha anticorrupción, donde, como ya nos mencionaban, es la primera vez que convoca tanto a representantes de organizaciones privadas, públicas, así como la sociedad civil, en esta oportunidad. Vamos a tratar de conversar. Es un poco complicado llegar al primer ministro. Hay mucha gente de seguridad que impide, de alguna forma, llegar hasta las autoridades. Hay que mencionar a todas las personas que transitan por esta vía, la Avenida Arequipa, que el inicio de esta marcha se realiza en la cuadra 49 y, finalmente, culmina en la cuadra 4 de esta importante vía. Entonces, se encabeza esta marcha el primer ministro Juan Jiménez, así como el contralor de la República, también vemos a la ministra de la producción. El ministro de Cultura también se encuentra. Hay varias autoridades, hay que mencionar, Mario, dentro de esta movilización se ha mencionado que son alrededor de 10.000 personas las que participan en esta importante movilización en contra de la corrupción. Mario, entonces, estas son imágenes en vivo de lo que viene ocurriendo a esta hora de la mañana en esta marcha convocada por el presidente del Consejo de Ministros y el contralor de la República. La marcha, gran marcha anticorrupción que va hasta la cuadra 4 de la Avenida Arequipa. Regresamos contigo en Estudios, Mario. Muchas gracias por esa información, Cristian. Son 40 cuadras más o menos las que van a caminar en esta marcha anticorrupción. Vamos a hacer una pausa. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!